La agencia de viajes decidió modificar su proceso de reserva de pasajes e incorporar algunas funcionalidades nuevas. En primer lugar, solicitó que sea posible que un cliente de la agencia pueda ingresar su propia reserva a través del sitio web. El cliente deberá estar logueado al sitio y proveer los datos de la reserva, fecha, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, cantidad de personas, etc. Con lo cual el sistema creará una reserva, iniciará el proceso Flight Ticket Reservation y marcará la tarea Ticket Reservation como completada. Como el pasajero ya es cliente de la empresa, una vez cumplida la tarea Ticket Reservation, la siguiente tarea pendiente de ejecución es la primer tarea de su proceso Validate Reservation, Contact Airlines, que es a su vez una tarea multidistanciada. El sistema, además, deberá avisarle por mail a cada una de las personas que pueden contactar aerolíneas, que las instancias de la tarea Contact Airlines están disponibles para ser ejecutadas. Y por último, sustituir el tipo de tarea que notificaba el cliente de que la reserva fue autorizada, de forma de que el aviso sea en persona. Comencemos por el ingreso de la reserva por parte del cliente en el sitio web. Para eso, utilizaremos un webpanel llamado Travel Agency. Este webpanel tiene variables en pantalla, mediante las cuales el usuario ingresará los datos de la reserva y un botón de Confirmar. Por razón de simplicidad para la demo, asumiremos que el cliente que ingresa es el cliente 1 y que ya está logueado, por lo cual no incluiremos los controles de login. Si vamos al evento Start, veremos el código para simular esto. Al presionar el botón Confirmar, se ejecuta el evento Enter, el cual realiza varias tareas. En primer lugar, se invoca el método New Reservation para crear una reserva en la base de datos. Luego, utilizando tipos de datos de Workflow, se inicia el proceso Flight Ticket Reservation y se marca la tarea Ticket Reservation como completada. Estos tipos de datos, que comienzan con el prefijo Workflow, son tipos de datos GeneXus y permiten que la aplicación pueda interactuar con el motor de Workflow. Para poder usar un tipo de datos Workflow e interactuar con la API del motor, se debe definir primero una variable con ese tipo de datos. Luego, con la ayuda que nos provee la información contextual, podemos elegir el método o propiedad que queremos usar. Los tipos de datos Workflow están organizados en una jerarquía de clases. La clase de más jerarquía es la clase Server, de la cual dependen tres clases que son Process Definition, la cual nos permite acceder a los componentes de un diagrama de procesos, Process Instance, que nos permite acceder a una instancia de un proceso en ejecución, y Organizational Model, que nos permite acceder a la información de la estructura organizacional de la empresa, como por ejemplo, roles y usuarios. La clase Server es el punto de entrada en la jerarquía de tipos, y sus métodos nos permiten acceder a cualquier tipo de datos Workflow. Los tipos de datos más usados son los siguientes. Mediante Workflow Process Definition, podemos acceder a varias propiedades del diagrama, como nombre, versión, tareas que lo incluyen, a las que llamamos actividades, y también es posible, mediante el método Create Instance, crear una instancia en ejecución del proceso, basada en dicha definición. Utilizando Workflow Process Instance, podemos conocer la definición del proceso en la cual se basa la instancia, el asunto de que se trata la instancia, la colección de los Work Items, que forman parte de la instancia, y a través del método Get Application By Name, podemos recuperar un dato relevante a partir de su nombre. La clase Workflow Work Item, nos permite conocer el trabajo a ser realizado por un participante en el contexto de una actividad, dentro de una instancia de proceso. Su propiedad Process Instance, nos da información de la instancia de proceso a la cual pertenece el Work Item. La propiedad Activity, nos devuelve la actividad que generó el Work Item. El método Assign, nos permite asignar un Work Item a un usuario determinado, y el método Complete, permite dar por finalizada la ejecución del Work Item. El tipo de datos Workflow Context, nos da información de contexto de la ejecución de una aplicación asociada a una actividad. Este contexto se instancia automáticamente si la aplicación asociada a la actividad, es decir, la tarea, es un objeto GeneXus, que forma parte de la misma KB donde se encuentra el diagrama de proceso. Esta instanciación automática del contexto, nos permite conocer los valores de la definición del proceso, la instancia del proceso, y del Work Item asociado a la actividad. Por último, el tipo de datos Workflow Application Data, es el tipo de datos que usamos cuando queremos trabajar con datos relevantes. Por ejemplo, cuando almacenamos un dato relevante que obtenemos a través del método GetApplicationDataByName. Volviendo al evento del WebPanel que invoca el proceso Flight Ticker Reservation, vemos que tenemos definida una variable WorkflowServer, del tipo WorkflowServer. Como práctica, utilizamos siempre nombres de variables que coincidan con los tipos de datos Workflow, de forma que nos resulte más sencilla su identificación. La primera operación que realizamos con el tipo de datos WorkflowServer, es conectarnos al motor de Workflow, utilizando el usuario y la contraseña del administrador. Luego, obtenemos la definición del proceso Flight Ticker Reservation a partir de su nombre, y lo guardamos en una variable del tipo WorkflowProcessDefinition. Una vez que tenemos la definición, creamos una instancia de dicho proceso, utilizando el método CreateInstance. Luego, cambiamos su asunto, de forma de poder reconocer el proceso fácilmente en la bandeja de entrada. A continuación, cargamos el dato relevante ReservationId con el identificador de la reserva que creamos previamente, y finalmente iniciamos la instancia con el método Start. Las siguientes líneas de código sirven para marcar la tarea Ticker Reservation como completada. En primer lugar, a partir de la definición del proceso, obtenemos la actividad Ticker Reservation, y con esa actividad obtenemos el WorkItem correspondiente a la tarea en ejecución en el proceso. Luego, marcamos el WorkItem, es decir, la tarea, como completado. Notemos que luego del método Complete, hay un Commit. Los cambios realizados utilizando los tipos de datos de Workflow, están comprendidos dentro de la unidad de trabajo lógica de la aplicación. Sin embargo, las operaciones de Workflow no hacen Commit, por lo que debemos asegurarnos de definir bien la UTL en la aplicación, y hacer el Commit al final. En este caso, las operaciones de Workflow las hicimos en un WebPanel, por lo que es necesario agregar el Commit al finalizar las mismas. Estos tipos de datos de Workflow que vimos, es un subconjunto de todos los disponibles, por lo que podremos realizar muchas tareas por código, a través de la API del motor de Workflow. Podrá encontrar más información sobre este tema, en el siguiente link. ¡Gracias!